Hola, hola. A ver, les quiero compartir hoy un poco de nuestro viaje a Colorado en este vlog, mi primer vlog en el canal, para que lo puedan ver mis amigos y familia. Pues la verdad fue uno de los viajes que hemos hecho como familia más padre. Fuimos a Colorado en Thanksgiving y, bueno, de la forma más segura que se podía con la situación que está pasando y todo ahorita. Y la verdad está muy padre porque Colorado es un estado muy versátil. Tiene toda la nieve y los bosques y las cabañas y puedes ir a hacer todos los deportes de nieve, esquiar, snowboarding. Pero también en el verano puedes ir y hacer, ir en la bici de montaña, acampar, en los trails, hay lagos y cosas así. También puedes hacer los deportes de agua en el verano y pues la verdad sí, los disfrutamos mucho con familia. Pero bueno, a ver, disfruten este vlog de nuestro viaje. ¿Cuál estás haciendo? Vamos de viaje con el álbum. ¿Cuándo? Y del cumpleaños de Marion y venimos súper llenos. Ahí está Coby y Tristan. Oh wow, a ver, aquí estamos en la cabaña. Son las 7 de la mañana y están ya todos despiertos hasta los perros. Y bueno, les voy a enseñar el tour de la cabaña. Prepárense. Bueno, aquí estamos en la recámara y les voy a enseñar la vista. Miren la nieve, los árboles. Está muy padre, la verdad. Y pues este... A ver, les voy a enseñar el resto de la cama. Quiero con mi cama, aquí es donde dormí. El closetcito. A ver, vamos al baño. Voy a prender la luz. Que está aquí, ahí está. Bastante rústico con su regadera. Esta es la recámara de Marion. Aquí estaba... El piso está calientito. Y aquí es donde dormía Tristan. También su vista está padre. Y también Coby se durmió con ella. Aquí está Marion. A ver... Pusimos esto para que no se bajaran los perros al sótano. Vean, la cocina, el comedor. Todo bastante bien. El arbolito de Navidad. Y lo que está padre es que hay muchísimas ventanas. Y pues como ven, estamos literal en medio del bosque. Con su deck, que... Todo de madera. Y muchos, muchos árboles. La chimenea. Y a ver, aquí creo que van a ver a mi papá. A ver si sale. A ver, ahora vamos a la parte de arriba. Lo chistoso es que a Coby y a Tristan les encantó subir la escalera. Y mira, aquí está el Tristan. Saludando a mamá. Vamos a acariciarlo. Y a Coby, que también quiere sus cariños. Una salita. Y vean la vista. Qué padre. La verdad, está muy cool. Y bueno, esta es la cámara principal. Que tiene como un concepto abierto. Entonces, está todo abierto arriba. Y estuvo bastante padre la idea. Con su otro deck aquí. Su balcón. Para ver las estrellas y a los animales. Y... Eso que no sé qué es. Y nada más les enseño el... El baño. Y ya es básicamente toda la casa. Porque el sótano no estaba terminado. Bueno, este es el baño principal. Y ya está el tour. El baño principal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se cayó papá!